Quiero ver al mundo avanzar hacia adelante, liberar la mente progresivamente Veo a la raza humana, quiero que se levante de un tropiezo milenario Es el amanecer de una nueva era Es el amanecer de una nueva era Es la nueva era que nos abre la puerta No necesitan leyes, no van a ser la verdad Y no necesitamos leer, solo la razón Nuestra guía por los tiempos, solo la razón Puedo ver como las leyes pierden mi gencia En el resentimiento de un positivo en mi confianza Respetando libertad, todo hombre debe ser Respetando la igualdad y la mujer La nueva generación verá como algo insólito El manchazo, no al ser humano Despierta, despierta, despierta Veo a nuestros descendientes preguntándose ¿Por qué matábamos animales para comer? Veo a nuestros descendientes preguntándose ¿Qué poder tener dinero para pelearse por él? Puedo ver como aumenta millón a millón la población de esta nación Cuyos ciudadanos conservan la cultura original Es un pueblo pero sin nacionalismo, sin límites políticos Los seres de la nueva era eligen bien No necesitan leyes porque eligen bien Siempre avanzando hacia adelante Dejando de lado el miedo a conocer Viajando la galaxia, camina en el horizonte Mil leyes a mi fría La que ha perdido el miedo a conocer El latido del nuevo tiempo Sentimiento y conocimiento El latido del nuevo tiempo El latido del nuevo tiempo Sentimiento y conocimiento El latido del nuevo tiempo